Nicaragua Nicaragua El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la humanidad Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en la noche En una edición o más De Noticias Alive El noticiero estelar A través de nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer saludarles Les acompaña Francisco Torres Tapia En esta edición De hoy miércoles 28 de agosto Vamos a iniciar Con las informaciones Principalmente con lo que ha ocurrido Este día Durante la sesión ordinaria Del Consejo Permanente De la Organización de Estados Americanos En donde se ha abordado La crisis político y social De nuestro país Además del informe Que ha presentado El secretario general De ese organismo Luis Almagro Este es el resumen De lo que fue este evento Darío Noticias Con 21 votos El Pleno del Consejo Permanente De la Organización de Estados Americanos Ha ordenado Nombrar una comisión Que hará gestiones De alto nivel en Nicaragua Para encontrar Una solución A la crisis Político y social De inmediato Luis Alvarado Representante De Daniel Ortega Ante la OEA Rechazó la resolución Del organismo Nicaragua no reconoce Ningún grupo de trabajo O comisión Que nos hemos solicitado Desconocemos igualmente Cualquier intento De otro gobierno O de esta organización De adjudicarse el derecho De usar la fuerza De amenazas Injerencistas Y pretender Sojuzgarnos Desconocer la resolución De la OEA Implica ignorar Los compromisos jurídicos Internacionales del país Ante este organismo Señala el ex embajador De Nicaragua Mauricio Díaz Porque con estas acciones Se están poniendo Al margen Del derecho internacional Nicaragua Tiene compromisos jurídicos Internacionales Que están contenidos En la carta de la OEA Y en la carta democrática Ya Nicaragua está diciendo Que no le interesa ¿Verdad? Y que va a rechazar De plano Cualquier resultado De este consejo Permanente Una vez más Luis Almagro Secretario general De la OEA De la OEA Ha sido preciso Con Daniel Ortega Que no puede En una democracia Existir represión Y violación A los derechos humanos En la democracia No puede existir Represión Y violación De derechos humanos Opositores Estudiantes Políticos Campesinos Civiles Ni menores De edad La oposición Nicaragüense Y la comunidad Internacional Recalca en la importancia Del diálogo Para encontrar Una salida A la crisis Sin embargo Ortega No quiere hablar Asegura Carlos Rujillo Embajador de Estados Unidos Ante la OEA Pero el gobierno De Ortega No está dispuesto A hablar No tiene voluntad De seguir adelante Con mala fe Así que colegas Aunque todos Podemos esperar Y apoyar el diálogo Debemos también Ser realistas Acerca de lo que Está pasando En Nicaragua El discurso Del representante Nicaragüense Ante la OEA No sorprende A la comunidad Internacional Quien ha recalcado La importancia De que se retomen Las negociaciones Para encontrar Una salida A la crisis Quiero decir Que no nos sorprende La posición De la representación De la dictadura De Nicaragua Y por ello Consideramos De suma importancia Que las negociaciones Y acciones diplomáticas Se reanuden A la realidad posible A fin de que se retome El diálogo Susprendido Por el gobierno De Nicaragua Lo que solo logró Profundizar la crisis Política, económica Social y humanitaria Y agudizar La violación De los derechos humanos Para Radio Darío Informó Francisco Torres Darío Noticias Gracias por continuar Informándose a esta hora Con nosotros La pregunta ahora es ¿Qué es lo que sigue? Una vez que se conoce Que se formará Una comisión Para que haga gestiones De alto nivel En nuestro país A continuación Veremos el análisis De Mauricio Díaz Ex embajador De Nicaragua Sobre este tema Darío Noticias Después de esta sesión Van a ser Gestiones Ya Bilaterales O multilaterales Eventualmente Para tratar de persuadir A que el Estado De Nicaragua Acepte Que se conformen El grupo Para las gestiones De alto nivel Que estaría conformado Como se dijo Desde el comienzo Con Argentina Paraguay En el sur En el norte Estados Unidos Canadá El Caribe Jamaica Que es un grupo Con una composición Representativa Del continente Y esperemos Pues que Eso se apruebe Ahora ¿Cuándo va a ser eso? Esa es la gran duda Porque En la medida En que pasan los días Lo destacaron Algunos embajadores Que intervinieron La crisis económica Se va agonizando Los organismos financieros Particularmente Los regionales No le van a dar Más dinero A este gobierno Nos van a apretar Mejor dicho Van a apretar Al pueblo nicaragüense Y van a apretar Al gobierno también Pero ¿Quién va a pagar Los costos? En última instancia La nación En su conjunto Por una actitud Irresponsable Del gobierno Porque el gobierno Es el que debe Dar el primer paso Para encontrar Una solución Un gobierno Serio Estaría preocupado Por garantizarle A su pueblo A su nación Un destino seguro Darío Noticias Durante su intervención Luis Almagro Secretario general De la organización De los estados americanos Ha sido preciso Con Daniel Ortega En recordarle De que en una democracia No existe represión Ni violación A los derechos humanos Asimismo Le ha recordado Que la mayoría De los acuerdos Firmados En la mesa De negociación Con la alianza cívica Por la justicia Y la democracia No fueron cumplidos Darío Noticias En la democracia No puede existir Represión Ni violación De derechos humanos Opositores Estudiantes Políticos Campesinos Civiles Ni menores de edad Lo señalábamos Como también señalábamos Que a la invocación Del artículo 20 De la Carta Democrática Interamericana Estaba hecho Con criterio constructivo Procurando alcanzar Soluciones Encontrar acuerdos Utilizando los mecanismos Existentes A partir de entonces Fueron los trabajos De la Secretaría general Conducidos en el terreno En Nicaragua Especialmente por Luis Rosadiza Y Tania Chepiurska Algunos de los resultados Fueron Extraordinarios Y positivos En el contexto De los diálogos regionales En la región En este tiempo Como ser la liberación De centenares De presos políticos E importantes acuerdos Políticos Que lamentablemente No fueron cumplidos Darío Noticias Por otra parte El gobierno de Nicaragua Ha acusado A Costa Rica De manipular La información Sobre el asesinato Del nicaragüense En territorio Costarricense A continuación La nota Que ha emitido La policía nacional En este caso Acusando Al gobierno De Costa Rica El documento Dice Al ministerio De relaciones Exteriores Y culto De la república De Costa Rica Le saludamos En ocasión De hacer referencia A su comunicación Del 27 de agosto Del presente año Relacionada A la muerte De un delincuente Común Así califican A esta persona Que fue asesinada Ocurrida en las cercanías De la frontera Entre ambos países El gobierno De reconciliación Y unidad nacional De la república De Nicaragua Rechaza Las infundadas Aseveraciones De las autoridades Del gobierno De Costa Rica Quien a través De la comunicación Antes referida Pretende manipular La ocurrencia De un delito Común Con acusaciones Falsas Para tratar De encubrir El asesinato Perpetrado Por los miembros De la fuerza Pública De Costa Rica El pasado 12 de agosto 12.019 En contra Del ciudadano Nicaragüense Henry Ruiz Ramos Crimen que fue Denunciado Por Nicaragua Ante el gobierno De Costa Rica Y la comunidad Internacional Sin que hasta el momento El gobierno De Costa Rica De respuesta En relación A los hechos Aludidos Por el gobierno De Costa Rica La policía Nacional De Nicaragua Tuvo conocimiento A través De los medios De comunicación De Costa Rica Sobre declaraciones De funcionarios Del gobierno De ese país En la que se indicaba La localización De un cuerpo Sin vida De un ciudadano Nicaragüense Identificado Como Rubén Luayciga En relación Con lo anterior La policía Nacional De Nicaragua Informó Mediante Nota de prensa Número 30 Guión 2019 Que el día Lunes 26 de agosto Del año 2019 A las 10.15 De la mañana La unidad policial De Boca de Sábalos Municipio El Castillo Departamento De Río San Juan Se recibió denuncia De la ciudadana Marisela del Carmen Guzmán Peña De 18 años Quien fue víctima Del delito de robo Con intimidación En la comarca Pocosol Manifestando Que cuatro sujetos Armados Con dos armas De fuego Y dos armas Cortopunzantes Ingresaron de forma Violenta A la pulpería Propiedad De su hermana Marbelí Guzmán Peña Agredieron Físicamente Al ciudadano William Suárez Sustrajeron Dinero en efectivo Y secuestraron A Marbelí Guzmán Peña A quien dejaron En libertad Posteriormente Y los delincuentes Huyeron Con dirección A Costa Rica Las víctimas Identificaron Como uno de los autores Del delito Al delincuente Común Rubén Amado Lobay Cigar Rodríguez El gobierno De Nicaragua A través de la Policía Nacional Continuará Realizando Las diligencias Investigativas Para el esclarecimiento De estos hechos A la vez Que rechaza De manera Enfática La manipulación De la información Del gobierno De Costa Rica La carta Es Realizada O dirigida Al gobierno De Costa Rica De parte Del Ministerio De Relaciones Exteriores En este caso De Nicaragua En otro orden De noticias Sobre este mismo tema También el secretario General de la OEA Luis Almagro Ha instado Tanto a Costa Rica Como a Nicaragua A esclarecer El asesinado De Rubén El Loaiziga Ya que Este tipo De eventos No abonan A la paz Asegura Almagro Darío Noticias Quiero referirme También Señora Presidenta Al incidente Del día de ayer En la zona De frontera Entre Costa Rica Y Nicaragua Instamos A que Una situación Semejante No vuelva A repetirse La misma Es completamente Contraria A los principios Y valores Fundamentales De preservar La paz En la región Y de la estabilidad Y seguridad De todos Nuestros países Es importante Que la investigación De los Del hecho Y el esclarecimiento Del asesinato Por parte De la justicia Sea absolutamente Realizado Darío Noticias Y por último El incremento En el precio De la canasta Básica Se debe A la inflación En la economía Asegura El procurador José Antonio López De la organización Defensores del Pueblo Veamos Darío Noticias Efectivamente Como defensores Del pueblo Nosotros Tenemos que Referirnos A lo que Es el salario Mínimo Recordando Que la ley 625 Ley de salario Mínimo Establece Que cada 6 meses Semestralmente Se tiene que dar Un aumento Salarial Para la masa De trabajadores Es importante Citar Que En materia Laboral Y Tiene que ver En lo que es El carácter social Para que se dé El aumento Del salario Mínimo Esto está basado En tres rubros Es Como es La inflación El crecimiento Y el costo De la canasta básica Como ustedes sabrán Ha habido Una inflación Que ha venido A mermar Y a golpear El bolsillo De los nicaragüenses La canasta básica Ahorita Se ubica En 14.159.79 Centavos Y esta canasta Básica Está diseñada Con 53 productos Y de ella Está basada Para 5 personas Entre ellas Dos adultos Y tres niños Es importante Citar Que la inflación Actualmente Anda rondando El 4.6% Para que ustedes Tengan una idea Más o menos Que en el mes De marzo La canasta Subió 245.89 Córdoba Con 89 centavos Perdón En abril Subió 120 puntos 120 Córdoba Con 21 centavos En el mes De mayo 120 puntos 47 centavos En junio 183.15 Centavos Y en el mes De julio 75.38 Córdoba No se tiene una cifra exacta Ahorita del mes De agosto Porque sigue creciendo Pero si establece El banco central Que de estos 14.159.79 9.472.32 Córdoba Son utilizados Por las cabezas De familia Para comprar Alimento Darío Noticias Hasta aquí Este espacio Informativo Gracias a cada uno De ustedes Por su sintonía Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias